Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar un poquito de las encuestas remuneradas, esos estudios de mercado que hacen ciertas empresas que consisten en nosotros rellenar un cuestionario que puede durar unos 5 minutos, 10 minutos, 20, 25 y una vez completado nos van a pagar una cantidad de dinero que si lo comparamos con otros negocios como las páginas ptc vamos a obtener un beneficio más alto por tiempo trabajado, es la forma más recomendable o que yo aconsejo cuando comenzamos a generar ingresos en internet, la manera más rápida de empezar a capitalizarnos y a obtener unos ingresos bastante interesantes cuando estamos iniciando nos vamos a hablaros un poquito de una serie de consejos, tips que siempre doy pero siempre es bueno refrescar y voy a poner una serie de capturas de preguntas reales que te puedes encontrar en las encuestas, ejemplos que te van a ayudar un poco a entender que puede aparecerte, encuestas hay mil, hay mil formas de encuestas, pero hay ciertas cosas que se repiten, cierto tipo de preguntas que van a ser más o menos parecidas, más que parecidas las respuestas van a ser más o menos parecidas y espero que este vídeo os ayude a entender de que las encuestas no son un ABCD pero si es, si lo sabes llevar bien vamos a obtener muy buenos ingresos, me refiero a que si sabes tienes las ideas claras de qué perfil quieres tener, de qué respuestas tenemos que dar a ciertas preguntas, las cosas se van a facilitar un poquito más. Bueno pues vamos a hablar un poco de los tips básicos que vamos a tener muy en cuenta a la hora de completar encuestas, me refiero a que son básicos pero si no los aplicamos los resultados no van a llegarnos, una de ellos, el primero es registrarse en la mayor cantidad de páginas de encuestas que conozcas, esto me refiero a que si existen o conoces 10 páginas de encuestas, regístrate en las 10, porque es tan sencillo como no siempre va a haber encuestas todos los días en todas las páginas, en unas habrá unos días y en otras habrá otros días, lo hacemos para suplir los días que no tenemos encuestas en unas páginas y llevarlo a otras páginas que si vamos a tener, siempre vamos a tener algún tipo de encuesta, ya sea mayor o menor, siempre vamos a tener algo que hacer en esas páginas para generar ingresos, lo cual se resume en que todos los días vamos a estar obteniendo beneficios. Rellenar completamente tu perfil de cada página de encuestas, más opciones de ser invitado a encuestas. El perfil es primordial, principal, es innegociable, sin un perfil relleno al 100% no vais a tener un perfil atractivo para absolutamente nadie, porque no van a saber nada de ti, no van a saber nada de tus gustos, de tu edad, de tu sexo, de tu situación laboral, de hijos, etcétera. Todo eso es información y lo que nosotros les estamos dando a las empresas es información y ellos necesitan que nosotros digamos quiénes somos y cómo somos. Rellenar el perfil al 100%. Hay páginas que es más tedioso que en otras, pero si no lo hacemos, te puedo asegurar que los beneficios van a ser pocos o ningunos. Leer bien cada pregunta. Existen preguntas trampa que te expulsan inmediatamente de la encuesta y esto es tan sencillo como que si nosotros nos dicen en una pregunta marque la opción que no es un animal, por ejemplo, esto significa que lo hacen para que nosotros estemos pendientes de leer cada una de las preguntas. El hacerlo mal, la consecuencia es expulsado de la encuesta, pierdes el dinero que te iban a pagar o no te lo pagan y pierdes el tiempo que has gastado en la encuesta. Las podemos encontrar incluso en la primera pregunta, en mitad, al principio, al final o incluso en la última pregunta. Hay que tener mucho cuidado y siempre hay que leer cada una de las preguntas que nos hacen porque si no vamos a estar tirando a la basura un tiempo que podríamos estar usando para generar ingresos y además vamos a dejar de ganar dinero que estábamos haciendo cuando estábamos completando esa encuesta. Pueden descalificarte de encuestas es lo más normal del mundo y no hay que desesperarse. Yo he pasado llevo muchos años haciendo encuestas y he pasado por todas las situaciones días en las que no había forma de hacer una sola encuesta y días en las que no he parado de hacer encuestas. Lo normal es que haya un 50 a 50 más o menos por entendernos. No siempre van a buscar el mismo perfil o una veces buscarán hombres, otras mujeres, otros con hijos, otros sin hijos, otros que trabajen en ciertos sectores, etcétera. Es lo más normal del mundo que te expulsen de una encuesta. Es frustrante, puedes llegar a ser frustrante y hay que saber que es una carrera de fondo y que lo que hoy no puedas ganar no lo tires por la borda diciendo que no me paga esta encuesta, voy a dejarlo, no funciona. No. Os digo que las páginas de encuestas funcionan, pagan, pero te pueden expulsar bien o porque no das el perfil. La cuota máxima de encuestadores está llena y hayas fallar alguna pregunta de calidad, de una pregunta trampa y te expulsen. Suelen ser los tres motivos principales por los que no puedes completar una encuesta. Y lo dicho, no hay que frustrarse y no hay que tirar a la basura todo el trabajo que podríamos haber hecho hasta ese momento. Y ese era el último consejo que os he dicho, los motivos por los que puede ser expulsado. Ahora vamos a hablar un poco de las preguntas de perfil más importantes. Básico, bueno, esto puede variar dependiendo de esto. Tomároslo como unos consejos y a partir de aquí probar vuestro propio perfil. Crearos un perfil y una vez hecho ir probando, modificando cosas hasta ver qué tipo de perfil os funciona mejor. Y esto no es lo que os digo aquí, no es si o si lo que tienes que marcar, sino es adaptarlo a vuestros resultados. Edad entre 25 y 60 años. Estudios como mínimo, estudios secundarios. Aquí en España se conoce como la ESO, los estudios básicos. Profesión cualquiera de las que nos aparezcan menos en marketing y estudios de mercado. Suele funcionar una cosa que parece ser que os puede asustar si marcáis de que os van a expulsar, pero muchas veces si marcáis ninguna de las opciones, suele ser una respuesta comodín que nos ayuda a no mojarnos y no marcar una opción de trabajo que puede ser relacionada con la encuesta y nos pueden expulsar. Así que no marcar marketing o estudios de mercado y podéis marcar la opción ninguna de estas opciones que también suele funcionar. Hijos, sí, entre de 1 a 3 hijos y edades entre los 5 y los 14 años. Ser la persona con más ingresos que aporta a tu hogar, imprescindible, ser el que más aporta económicamente. Marcar un sueldo entre 20.000 y 40.000 aproximadamente, incluso puedes marcar algo menos de 20.000 si queréis. Intereses, pues eso, tecnología, música, arte, o sea, un interés por varios hobbies, varios sectores que pueden ayudar un poco a conoceros vuestro perfil en ciertas empresas y ser interesante. Y viajar, por ejemplo, pues sí, suele hacer viajes, en avión o en coche, utilizar bicicleta o bicicleta eléctrica, ahora que están cada vez más en auge los coches eléctricos, por ejemplo, ese tipo de preguntas, es decir, que sí, que bueno, que sois, digamos, consumir, gastar y hacer ese tipo de usos que puede ser un perfil muy interesante para los encuestadores. Y ahora sí, vamos a los ejemplos. Son ejemplos que quiero que veáis porque van a ayudar un poco a visualizar cómo se puede afrontar una encuesta. En este caso vamos a poner el primer ejemplo y es el que os he dicho anteriormente, el de profesión. ¿Qué profesión? Tú o algún miembro de tu familia si trabaja en alguno de estos sectores. Veis que hay un montón de opciones y abajo del todo nada de lo anterior. Pues esta opción es una opción comodín, como os he explicado, y si la marcáis, en la mayoría de los casos puede funcionar, es decir, es como una respuesta comodín que tenéis asegurada. Si veis que todas las opciones que lo dan son muy parecidas, por ejemplo, a un sector de sanidad, de ese estilo, si son muy parecidas las profesiones o van encaminados a un mismo sector, pues en ese caso probad a marcar una de las opciones que os aparecen en la pregunta. Vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, como podéis estar viendo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones decide mejor la actitud hacia las compras por internet? Pues aquí, por ejemplo, he marcado prefiero comprar todo en internet, porque muchas de las encuestas van a ir enfocadas a las tiendas online, compras en internet, aunque suele ser un poco híbrido entre poco comprar en tiendas físicas o en tiendas online. Pero más o menos es como tener un perfil moderno, actualizado, que compres en internet. Pues este es un ejemplo que suele funcionar bastante bien, es decir, un perfil actualizado, un perfil de nuevas tecnologías, que trabaja en internet, que utiliza internet, que hace sus compras online, etc. Siguiente ejemplo, ¿cuál es tu situación familiar? Y esta es una opción que suele funcionar siempre casado con hijos menores de edad. Esto no tiene mucho más recorrido. Así siempre, esta es la opción más o menos adecuada. Si no ponen menores de edad, pues casado con hijos, por ejemplo. Si no existiese esa opción. El ejemplo número 4, último ejemplo, digamos, de páginas de preguntas que nos podemos encontrar. No quiero poner muchos ejemplos porque hay infinidad, pero un poco centrándonos en ciertos aspectos. Selecciona la respuesta verde a continuación para que podamos asegurarnos de que no eres un robot. Pregunta trampa. Aquí tampoco mucho recorrido. Leer y decir y marcar lo que te dice. Opción verde, marcamos la verde. Si marcamos cualquiera de los otros, significa expulsado. Que no quiere decir que os vayan a banear, os van a cerrar la cuenta de esa página de encuestas. No, eso no sucede o no suele suceder. Si repites, fallan mucho y repiten mucho. Cada encuesta, fallar ese tipo de preguntas, puede que llegara a que suceda. Pero si es muy de vez en cuando, no os asustéis. Simplemente os expulsan de la encuesta y nos la pagan. Por ejemplo, es lo que te digan la pregunta. Y quiero llamar. Si ves esto, respira más tranquilo. No suele ser asegurarte 100% la encuesta, pero sí te ayuda un poco a entender de que ya has pasado lo más difícil, que es las preguntas de filtro. Calificas para esta encuesta. Significa que tus opiniones sean realmente importantes para un estudio que estamos realizando. Bueno, pues a partir de aquí, tú harías la encuesta y ya podrías contestar a ciertas preguntas sin el miedo a ser expulsado. Digamos, aquí ya podríamos dar nuestras opiniones más sinceras de lo que nos vayan preguntando. Y bueno, yo espero que este vídeo os haya ayudado y servido a conocer un poco las encuestas. Aquí abajo os pongo una serie de recomendaciones de negocios donde ganar dinero respondiendo a encuestas. Todas ellas, la mayoría, han pagado, pagan, funcionan, son muy buenas opciones para ganar dinero en internet, tanto en España, Latinoamérica, Centroamérica. Y bueno, pues espero que os haya servido toda esta información. Nos vamos viendo más vídeos aquí en Llena tus bolsillos. Recordamos que tengo llenatusbolsillos.com, mi página web, donde tenemos artículos como el que hemos enseñado hoy, nuevas noticias, novedades, guías, nuevos negocios que vamos empezando a recomendar, pruebas de pago y un buscador online, negocios para tu país, donde pinchas en la bandera de tu país y encuentras todos los negocios válidos y sin restricciones para ganar dinero. Lo dicho, suscribiros al canal Llena tus bolsillos, darle a la campana si queréis más vídeos, estar notificados cuando publiquemos este tipo de vídeos y nos vamos viendo por aquí en siguientes vídeos. Adiós.